A pesar de la difícil situación que ha vivido el país en el tema económico por la pandemia, hay quienes apuestan a los días festivos para mejorar sus ingresos, tales como los vendedores de arreglos florales que tienen sus puestos en los exteriores del Cementerio General de Machala. Sin embargo, están a la expectativa ya que el COE cantonal no ha resuelto si aperturan o no los Campos Santos. Bueno, esta es una parte de las consecuencias de la pandemia. Hemos sufrido siete meses, este mes también lo vamos a sufrir, lo cual nos va a aumentar las deudas totalmente. Estamos queriendo salir, pero las autoridades indolentes ante la situación económica no han permitido que ni siquiera en un 30% se reabran, como lo hacen en otras ciudades, en Cuenca, creo que tengo entendido en la parte de la Sierra Norte, también van a ingresar por visitas previas. El mismo criterio comparte Vinicio Paredes, quien indica muchos esperan que estos días de feriado les permita obtener mayores recursos, pues están endeudados, ya que por la emergencia sanitaria tuvieron que cerrar sus locales. Además, indica que el comercio informal de esos días aprovecha para ingeniárselas y llevar el sustento a sus hogares. Entonces, es bastante personal el que se mueve aquí en este sistema para estas fiestas, es bastante las pérdidas que van a haber también. Es que nosotros supuestamente estábamos esperando esta fecha para podernos nivelar un poco en lo que es asunto deudas y tantas cosas, porque todos tenemos deudas. Entonces, imagínense, es bastante la pérdida que vamos a tener. Bernardo Morales, quien se dedica al arte de la pintura, comenta que ya lleva dos semanas en las afueras del cementerio a la espera de familiares que lleguen para solicitar sus servicios y mejorar la imagen de los sepulcros, pero hasta el momento no ha obtenido ni un contrato. Para todo, sí, porque de todas maneras esto depende los días que se den por la visita de los deudas hacia el cementerio local. Entonces, nosotros, la cuantía de cuánto ganamos prácticamente sería la pérdida incalculable. Cabe indicar que las autoridades que conforman el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se reunieron y decidieron que los cementerios permanecerán cerrados desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. Estos solo podrán abrir sus puertas para sepulturas. Marta Contento, TV Oro Noticias.